¿Qué es la semana buena? ¿Cómo imaginás el partido? ¿Cómo pensás que se va a dar? 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 Siempre quise tener un equipo que busque los partidos, ¿no? Protagonista. Tuvimos muchísimos inconvenientes casi todas las semanas para armar el equipo. Pongo a repetir y no me gusta tampoco repetir tanto el hecho de que no tenemos en algún puesto jugadores claves. Nos cuesta mucho. El nivel que se mostró en la media del campeonato fue bajo. Algunos jugadores importantes en la generación tuvieron bajos también. Nos faltó gol. Y yo siempre voy a plantear o parar equipos que vayan a buscar el árbol rival. ¿Estás un locado en todo lo que tenemos? No, me molestaron algunas cosas pero ya me calme bastante. Tengo muchas cosas que se dijeron por los inconvenientes ya conocidos. Entiendo mucho lo que se vende y todo, pero se generaron muchas cosas en las que fueron falsas. Y yo también me llamé al silencio para no contestar, pero ya pasó. ¿Entonces se exageró un poco, crees? No, no, no se lo exageró, sino que dijeron alguna cosa falsa. Falsas.